¿Cómo están otra vez? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, South Beach, Florida. Y es muy importante para mí volver a estar con ustedes con un tema crucial en lo que respecta al mundo de los automóviles. Este es un tema fundacional, fundamental. No se puede evitar porque tiene que ver con el inicio del día y cómo se termina el día. Y cómo se va fraccionando momento tras momento en la venta de un automóvil. Y no es otro tema que la motivación, la motivación del vendedor. El vendedor tiene que estar motivado, eso se entiende. Pero no todos tienen esa capacidad de estar motivados o de automotivarse o de que lo motive una tercera persona o de haber nacido motivado. ¿Estamos de acuerdo? No todas las personas tienen esa habilidad de tener un DNA con el que han nacido específico para el tema de la automotivación o tener la motivación ya insertada. Un chip insertado en el vendedor. Un vendedor que no está motivado es imposible. Es imposible que pueda cerrar una venta más que se la regale. La única forma de que cierre una venta es que se la regale. Que se la regale un manager, que se la regale el dueño de la compañía, que se la regale otro vendedor que no quiere trabajar un deal. Pero son factores por el estilo que tendrían que acontecer para que una persona no motivada pueda vender. Ahora bien, vamos a ponernos en el peor de los casos. El vendedor no está motivado. El vendedor carece de motivación. El vendedor no ha nacido con ese DNA. Que le permite generar una venta sin estar motivado. Vamos a ponernos en el peor de los casos. Vamos a suponer que este vendedor enfrenta un día difícil. En el que por A o B motivos va a tener que atender a 3 o 4 clientes durante el día. Recordemos que el schedule de un vendedor de automóviles corre generalmente de 9 a 9 de la noche. Es muy difícil que un vendedor se vaya antes del dealership. Es muy difícil. Sí, puede suceder. Si ha tenido un muy buen día y ha vendido un par de automóviles un automóvil y dice Bueno, ya me voy a las 7 de la noche porque su schedule se cierra a las 7. Pero generalmente se quedan un par de horas más. La motivación es un tema del que se ha hablado muchísimo en psicología, en filosofía, incluso hasta en religión. Hay un gran psicólogo, Maslow, que habló del tema. Podríamos ir a otros teóricos. Pero no vale la pena porque acá estamos hablando estrictamente de automóviles. Si una persona no está motivada, lo primero que tiene que hacer es empezar a resolver problemas chiquitos, cosas chiquitas. Ir resolviendo paso por paso, paso por paso, las tareas que están asignadas para ese específico vendedor. Es decir, vamos resolviendo temas que nos tienen de alguna manera atados, bloqueados, atorados, que no nos permiten enfrentar el día a día. La única forma de recuperar la motivación es empezar a resolver problemas chiquitos, cosas muy chiquititas que van aconteciendo todos los días. Si nosotros empezamos a resolver esos problemas que nos tienen de alguna manera bloqueados, entonces vamos a empezar a avanzar, a avanzar. Y cuando se trate de resolver un problema que no es tan complicado, por lo menos vamos a estar medianamente liberados, medianamente liberados. Y cuando digo que tenemos que empezar a resolver problemas chiquitos, no estoy hablando de otra cosa que de organizarnos. Hay que tener una pequeña agenda diaria. ¿Cómo comenzar el día? ¿Cuáles son los clientes que tengo que atender hoy? Generalmente hay clientes que no necesariamente pasan por una venta. Hay clientes que hay que atender porque han traído el vehículo, se les ha malogrado, hay que reponer el vehículo. Una segunda llave que no ha sido entregada, un documento que se tiene que firmar, cosas por el estilo. Todas esas pequeñas cositas van haciendo que un vendedor que no esté motivado se desmotive más. ¿Por qué? Porque se le está poniendo más carga encima a un sujeto que ya de por sí no tiene esa capacidad. ¿Ok? Entonces la única forma es empezar a resolver cosas chiquitas. De cosas chiquitas pasamos a cosas medianas. ¿Cómo? Organizándonos. Asignándonos una tarea chiquita para el final de lo que vendría a ser el mediodía. 12 del mediodía a 1 de la tarde ya hemos resuelto un problema chiquito. Ese problema chiquito es arrojado al tacho. Ya está resuelto. Ya no hay más nada que hacer con ese tema. Ya está resuelto. Pasamos al siguiente. Y entonces de esa manera lo que empezamos a hacer es empezamos a recuperar el self-esteem. La autoconfianza en sí mismo. La autoconfianza en sí mismo que va a generar un proceso de motivación. Lo va a empezar a acelerar. La persona va a empezar a recuperar el estatus. El estatus balanceado que se necesita para enfrentar la venta de automóviles. Los clientes son muy difíciles. Son muy exigentes. Los clientes ya conocen todo el tema de los automóviles porque está la internet. Esto mismo que estoy haciendo en este momento. Ya los precios están. Están todos publicados. Las ofertas están publicadas. Las promociones están publicadas. Perdón, están totalmente publicadas. Ya todo está publicado. Ya no hay más nada que hacer. Ya todo está dicho. Todo está escrito. De modo que son clientes muy agresivos. Que vienen. Si es posible hacerle la vida imposible a uno. De modo que hay que estar preparados. Para estar preparados. La única forma es resolver problemas chiquitos. Organizándose. No existe ningún psicólogo o psiquiatra. O ningún medicamento. Que finalmente te pueda hacer que tú recuperes la motivación. Si no resuelves cosas primigenias. Cosas chiquitas. Cosas iniciales. Un puntapié inicial del día. Vamos a resolver este problema. Vamos a resolver este segundo problema. Vamos a resolver este tercer problema. Cuando se presente un cliente y haya que atenderlo. Uno ya más o menos se siente de alguna manera. Más tranquilo. Con más paz interior. Con deseos de decir. Vamos. Lo que venga. Lo enfrento. Y lo enfrento porque ya resolví. Cosas que me tenían estancado. Que no me dejaban avanzar. No voy a caer en el tema de la pesadilla. Pero que tampoco te dejaban dormir. Un vendedor si no vende no puede dormir. Es así de claro. ¿Ok? No hay café por la mañana que te levante. Si estás sin vender y totalmente desmotivado. De modo que esas primeras cositas chiquitas hay que empezarlas a resolver. Una vez que se van resolviendo. La persona va recuperando la motivación. El entusiasmo. Las ganas de continuar. Las ganas de atender a un cliente. Las ganas de vender. Las ganas de decir. Vamos. Esto no me va a tirar para abajo. Cualquiera puede caer. El tema es levantarse. 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 En la venta de automóviles caes en cualquier momento. Porque te toca a un cliente que te va a hacer la vida imposible. ¿Ok? No, no quiero hacer el test drive. No, solamente quiero que me lo muestres. No, no te quiero dar mi nombre. No, no te voy a dar mi teléfono. ¿Y qué haces con ese cliente? Miren lo que es este lot. Y el tipo. Lo único que te está diciendo es. Yo no quiero colaborar contigo. Y si tú ya estás desmotivado. Por supuesto te vas a desmotivar muchísimo más. Eso queda claro. Ahora quiero especificar algo. Si tú eres un vendedor de automóviles. Quiere decir que eres una persona que entiende de lo que es la motivación. Quiere decir que eres una persona balanceada. ¿Ok? Para vender automóviles no puede estar acá cualquiera. ¿Ok? Estamos hablando de gente que ya ha pasado una prueba. Estamos hablando de gente que está en capacidad de asumir 30 días al mes la venta de automóviles. El ejercicio de la venta de automóviles no es cualquiera. No se trata de cualquiera. Acá no puede estar cualquiera. ¿Ok? Acá se trata de gente balanceada. Pero que en cualquier momento puedes perder la motivación. Puedes perder ese entusiasmo. Esas ganas. Ese deseo de comenzar una venta que dura 3, 4 horas. Yo recuerdo que la venta más rápida que he hecho la he hecho en 45 minutos. Pero porque fue una cosa regalada. Que se me vino pum pum pum. El papeleo pa 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 pa. Puse el vehículo en el watch. Se lo entregué. Le entregué las dos llaves. Adiós. Pum. Dije. Nunca más los volví a ver. Pero eso no sucede siempre. Eso puede ser un milagro. El tema de la motivación por supuesto es un tema psicológico. ¿No? Vamos a dejarlo ahí. Eso queda claro. Yo puedo tener la autoridad para hablar del tema porque yo soy psicólogo. Pero en este caso soy un vendedor de automóviles. No me puedo meter mucho en el tema. En términos psicológicos. Porque sería una tontería. Acá estamos para vender automóviles. Estoy de alguna manera mostrándole cómo vender automóviles. Pero el tema de la motivación es un tema crucial. Además que tiene que ver con todos los órdenes de la vida. ¿No? En todo momento. Pero esa pequeña luz de esperanza. Como dicen los británicos. Esa pequeña luz al final del túnel solamente aparece. Solamente aparece cuando hemos resuelto pequeños problemas. No se puede esperar que me caiga una venta del cielo para empezar a recuperarme emocionalmente. No. Resuelve esos pequeños problemas chiquitos. Y de ahí pasas a la siguiente fase. Vas a empezar a recuperar la motivación. El entusiasmo. O incluso hasta te vas a empezar a vestir mejor. Y cosas por el estilo. Estar atorado. Estar estancado en un dealership. Es algo muy duro. Porque empiezas a ver cómo los demás venden y tú no vendes. Empiezas a ver cómo te vas quedando postergado. Y eso no es bueno. No es bueno para nadie. Yo sé que mucha gente me está escuchando. Tengo muchos seguidores. El canal ha sido un grandísimo éxito. Pero lo que más les agradezco es que escuchen estas palabras con atención. Son cosas chiquitas. Cosas muy chiquitas. Vamos a resolver los primeros problemas que se van presentando. Y de esa forma vamos a empezar a automotivarnos. Siempre recuerda esto. En el mercado de automóviles. En el negocio de automóviles. En la industria de automóviles estás solo. Acá no hay trabajo en equipo. Tú estás completamente solo. Nadie te puede motivar. Tú eres la única persona que puede automotivarse. ¿Cómo? Resolviendo problemas chiquitos. Para pasar a problemas medianos. Para resolver todos tus problemas técnicos dentro de la compañía. Para recuperar tu motivación. Y para que estés listo. Para la próxima venta. Soy Miguel. De Miguel's Cars. Desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo de ustedes. El canal es un éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Escríbanme que yo les voy a responder. Hay algunas personas que escriben cosas soeces. Y está bien. Yo les respondo de la misma manera. Ya voy a hablar de ese tema. Al que te da, dale con todo. Adiós. Muchísimas gracias.